de la tarde, los saludo desde Corferias, estamos aquí en el set de Noticias Caracol en la Filbo 2024, que siempre tiene para ustedes los mejores libros, los mejores autores, y hoy paso por aquí justamente uno de los más aclamados, al que siempre le hacen fila por esa firma de los libros, y es Mario Mendoza que nos trae su nueva novela, nos cuenta de qué se trata, aquí está la conversación que sostuve hace algunos minutos con él. Los vagabundos de Dios, es el nuevo libro de Mario Mendoza, con el que nos sorprende nuevamente este año en la Filbo 2024, aquí en Corferias, Mario, gracias por estar con Noticias Caracol. Gracias a ti por la invitación, un placer. Un libro con el que después de más de cinco años regresa a la novela, ¿cómo se sienta y cómo decide volver a este género después de tanto tiempo? Para mí fue muy difícil, Catalina, porque yo tenía diez años con un mismo personaje que era Frank Molina, una tetralogía policiaca, entonces no fue fácil, pero hice como una parada, me dediqué a cómics, novela gráfica, tomé un poco de aire, y la hipótesis de esta novela es que durante la pandemia nos enloquecimos, durante la pandemia perdimos el principio de realidad, algo ha sucedido muy grave, fue una oportunidad para poder frenar, para poder parar, para reflexionar, no lo hicimos, continuamos en un ritmo desmesurado, frenético, y las consecuencias saltan a la vista, el mundo está mucho peor después de pandemia que antes de pandemia. Y justamente el libro profundiza mucho en ese tema de la condición humana, eso es lo que quería usted resaltar justamente, esa debacle a la que tal vez nos estamos acercando los humanos. Sí, es un personaje que se hunde él a nivel individual en una historia terrible, pero se va dando cuenta que a nivel global o a nivel general está pasando lo mismo, la sociedad y la civilización se vienen hundiendo de mala manera, entonces la novela es como la historia de un individuo y la historia de una cultura que van cayendo juntas en el abismo. Es ficción, pero tiene mucho de realidad. Sí, yo creo que hay, digamos, tenemos acontecimientos que podemos constatar fácilmente, las marchas del 21N, la crisis política de hace tres, cuatro años, y él tiene que cruzar esa sociedad convulsa, que está un poco metida en el fragor de una batalla de todos contra todos, y se va descomponiendo porque el personaje también se va enloqueciendo en la medida en que la novela avanza. Y justamente se parece como un poco de catarsis, de reflexión, lo que hace también el personaje o cuenta la historia. Sí, yo espero que la novela sea terapéutica, Catalina, yo espero que lo mismo que le sucede al personaje, que de alguna manera se va sanando o se va curando de lo que le va aconteciendo internamente, que lo mismo le pase al lector, ojalá que así sea. O sea, ¿hay un poco de acercamiento como esa espiritualidad a la fe también? Sí, es una de mis grandes preguntas siempre. Hemos perdido pisos muy sólidos que teníamos antes, la política, por ejemplo, ya no creemos tanto como se creía antes, hemos perdido la fe también, las instituciones religiosas no son precisamente modelos a seguir, entonces ¿dónde quedamos parados en la inmensidad de un universo que no comprendemos? Eso también se lo va preguntando el personaje mientras se va relacionando con sujetos que son sumamente religiosos. ¿Es usted un hombre religioso? Esa es una pregunta muy difícil porque es como, yo siempre he dicho que soy un religioso sin fe, un religioso sin Dios, soy un religioso ateo, pero yo creo que sí, yo creo que podría responder que la religión siempre ha sido una de mis grandes preguntas y algo que me atrae poderosamente. Donde me he sentido más cerca es del budismo y del budismo zen, sobre todo, en donde precisamente no tener un Dios es perfectamente posible. ¿Qué tanto tienen los vagabundos de Dios de otras cosas que usted ya nos ha presentado? Yo creo que hay una ciudad que es Bogotá, los socavones, las cloacas, los submundos de una ciudad como la nuestra, es una de mis grandes obsesiones, pero creo que esta novela tiene otro tono, creo que tiene algo que yo nunca había podido narrar a plenitud, que es el ascenso, la catarsis, la limpieza, la expurgación de las fuerzas oscuras del espíritu y yo espero que los lectores lo vean, vamos a ver. Esa catarsis finalmente ayuda a ese personaje a salir, a encontrar esa luz. Sí, es un capítulo breve, pero yo espero que sea muy poderoso, porque me esforcé mucho en el último capítulo, en el ascenso vertiginoso de los infiernos. Esa contemplación del mundo en el que vivimos, ¿cómo nos ayuda a reflejar un poco esa realidad que estamos atravesando también tan compleja? Yo creo que es una sociedad catalina que se viene desmoronando, estamos perdiendo cualquier principio de realidad que ya teníamos y uno lo ve en la política, uno lo ve en los líderes que estamos eligiendo, uno ve como de alguna manera son seres infantilizados por las redes sociales, no tenemos estadistas con mayúscula, tenemos seres anodinos, banales, narcisistas patológicos, enfermizos y todo el mundo global se está empezando a mover con este tipo de individuos al poder, una cosa muy peligrosa. ¿El personaje tiene que aferrarse en esa realidad o simplemente cae en ese abismo? Le queda una cosa, el arte y la literatura, que yo creo que es algo que es el último piso que tenemos, no tenemos la política, no tenemos la religión, pero tenemos todavía los museos, las bibliotecas y esa gente no nos falla nunca. Esa será nuestra salvación y seguramente este espacio también será nuestro salvavidas. Exactamente, para mí las ferias del libro son focos de resistencia civil, en donde venimos a pensar, a negarnos, a entrar en ese mare magnum y en esa confusión general y por eso son tan importantes. Bueno, que la resistencia siga en los libros. Mario, los vagabundos de Dios, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes por estar pendiente de los libros. Muchas gracias.